Blanca, chiquillos, gran saludito para ellos. Vámonos con la música, llega del campo a la ciudad con los tucas, los tucas del sur. Del campo a la ciudad, éxito, éxito, por supuesto, 2013 de la teleserie Los Carmonas. Somos Los Carmonas, la lleva compadre, la llevan Los Carmonas, en Chile y en Casablanca. Somos Los Carmonas, a Pedrito Lobo, Pedrito Carmona. Ahí está con la rosita. Al estilo de los tucas del sur. Somos de apellido Los Carmonas, los que hoy están de moda, permítame presentar. Soy patrón de fundos, soy facundo, me críe en un lindo fundo donde llueve sin parar. Tengo en compañera, la rosa, que es mi flor, la más preciosa, la que me hace suspirar. La mamá de mi joyita hermosa, de mi hijo Alberto, el que no afloja. Él aguanta y sabe qué hacer. Nosotros los Carmonas, somos gente de verdad. Del campo a esta casona, vamos a ver qué va a pasar. No ocupa el chaco, te gusta la pura verdad. Del campo a la ciudad, no es mínimo para soñar. Y del campo, nos fuimos a la gran ciudad, chiquitita. Al estilo de los tucas del sur. Nos fuimos para la ciudad, con los tucas. Se fue con pena mirando el horizonte. Se fue con pena mirando el horizonte. Se había acabado la llama del amor. Con tres maletas, un bolso y una foto. Se fue alejando de pronto el hombre. Y llega un éxito, llega un éxito, calentito, compadre. La banda tropical de Vallenar, de Juanito Brizuela, compadre. ¿Así, compadre? Así, compadrito. Este 7 de septiembre estaremos con la super banda tropical de Juan Brizuela en Casa Blanca. Y en la animación, tu amigo. Luis Lobo. Claro que sí, un saludito hoy a Javier Leighton, del sello LG Producciones Naranja Récord. Ahí está trabajando con la super banda tropical. Así que, Javier Leighton, mándeme CD para regalarle a la gente de Casa Blanca. ¿Sí o no? Sí, compañero. Para que la gente escuche sus temas y sea un éxito de usted, señor Leighton. Así que, Javierito Leighton, estará Macalos CD de la banda tropical que estarán con nosotros el 7 de septiembre. En Casa Blanca estará la super banda tropical de Juanito Brizuela. Y en la animación, tu amigo, el charrito Luis Lobos de Casa Blanca FM. Estaremos en este gran evento con la banda tropical de Juanito Brizuela en Casa Blanca. Suena a esta hora, La Separada. Vamos con un llamadito a esta hora de la noche, por supuesto. Hola. Hola. Hola, hola, compadre. Cuénteme. Aquí estoy vendiendo cuantas luces. Ah, estáis bueno. Ya, cuéntame. ¿Con quién a verlo no le cachai la voz? Ahí está. ¿Con qué tenemos el gusto? ¡Con qué tenemos el gusto! ¡Nicolas Vera! ¡Nicolas Vera! ¡Se va a casar Nicolas Vera! ¡Se va a borrar a los negros! ¡Está va a casar por las tres leyes Nico Vera! ¡Se van a quitar todo de todo! ¡No, si es palce cero ya pasó el nombre de la Daniela! ¡Por qué la tía Pati! ¡Daniel Aceituno Limitada! ¡Nicolas, compañero! Así que saluditos ahí para Nicolías... ¿Nicolías? ¡Adiós! ¡Nicolías! ¡Nicolas Vera, por supuesto! ¡Nicolas Vera ahí! ¡Despacio cero, nuestro amigo! Oye, Luchito, no es Nicolás Vera, es José Miguel... ¡Uy! ¡José Miguel Vera! ¡Palabra de hombre! ¡Palabra de hombre! ¡Vámonos con la banda tropical, ¿te parece? ¡Sí, compañero! ¡Y este éxito 2013, La Separada, suena en tu radio! ¡Casa Blanca FM y tu super bailable! Se fue con pena mirando el horizonte Se fue con pena mirando el horizonte Se había acabado la llama del amor Con tres maletas, un bolso y una foto Se fue alejando de pronto el hombre aquel El dormitorio se hizo tan inmenso Aquella noche no pudo ni dormir Desconsolada, abrazada, abrazada a tres chiquillos No presentía que él jamás iba a volver Mucha paz y si todo va a volver Para la noche que no ha hecho por los tres Aún estás a tiempo En Casablanca FM, la hora Son las 2 de la madrugada 37 minutos Me vine del sur A esta gran ciudad Junto a mi familia Para que los sueños se hagan realidad Seguimos, seguimos con la música A esta hora de la noche La super banda tropical, por supuesto Y este éxito de la teleserie Somos Los Carmona Claro, que sí, vamos con un llamadito al aire Revísemelo ahí, compadre Revísemelo ahí Ahí me lo revisa mi compadre ahí Para sacar al aire ese llamadito Vamos al aire Vamos al aire Hola, buenas noches Buenas noches, señor Amigo mío, cuénteme ¿Cómo está? Bien, pues, ¿con qué tengo el gusto por ahí? Con usted habla con Víctor, oiga Con Víctor, cuéntame, Víctor Vitoco Oiga, ¿sabes que tengo un regalo maldicioso? Tiene un regalo maldicioso ¿Qué vas a regalar? Un cordelito ¿Y a dónde me lo va a regalar, compadre? Sí, pero... Tu amigo y el que contesta en la radio Puede que los siglos vayamos Víctor Vera, me dicen Tiene un cordelito ahí Pero me dice que mientras no sea fiado No hay problema ¿Y que vayamos a la casa de él? ¿Ah? ¿Con qué tengo el gusto? El Nico Vera ¿Cómo está? Bien, pues, Nico, ¿cómo estás y tú? Bien, pues ¿Cómo se viene mañana espacio cero, compadre? Aquí... Esperando que tenga el guardia A ver el negocio Para poder producir esto ¿No producen a este guardia, compadre? Puro número de teléfono Criado con las minas Por ahí el guardia Dorme la mona Todo el día ¡Oy! Y nos vamos del campo A la gran ciudad, mijo ¡Qué buen ritmo a esta hora de la noche! Por supuesto, bajo el sello de G Producciones Naranja Record De nuestro amigo Javier Leighton Y Carlitos Leighton Hay un saludo para Javier Y Carlitos Leighton Por supuesto Trabajando Por la música tropical Y ranchera A ver si Javierito por ahí Me manda algo de De música tropical ¿Sí? Tiene American Sound Mi compadre ahí Tiene música tropical Muy buena Así que Javierito Póngale bueno, compadre Póngale bueno Y a la misma vez Invitamos a la gente Que llame Para ganarse estos premios Para la gran entrada Liderada ¿Regalemos al tiro una? Exacto Al primer El 27 27 Josefina Alascano Se lleva una entradita Anóteme ahí compadre Josefina Alascano Se lleva una entrada Para ir a ver A la super banda Tropical Compadre ¿Y esto es a partir de qué hora? 22 horas El día 7 de septiembre La super banda Tropical De Vallenar Se presenta en Casablanca Con sus éxitos Como este Mira las separadas Ay que rico Uy a mi me gustan las separadas ¿Yo que quería separarme? Son tan golosas las separadas Se fue con pena Mirando el horizonte Se fue con pena Mirando el horizonte Se había acabado La llama del amor Con tres maletas Un bolso Y una foto Se fue alejando De pronto El hombre aquel Mira que bien compadre Se nos fue una entradita Para ir a ver A la super banda Tropical Josefina Alascano Se lleva una entradita Chiquillos Se lleva una entrada Para ir a ver A la super banda Tropical De Juanito Brizuela Por acá me dicen Te amo Yo también Pero deja de comer galletas No coma galletas Que me da hambre Tan rica las galletas Luisito No y esa galletita compadre Rellena de puro amor Más hambre me da No a mi me tiene que dar hambre No te vas a ir para la punta Como DJ Es que ya Yo me la estoy tirando Para el lado mío también No A ver No Hablando de mil amores No Si el mil amores Ya chicos Se nos va otra entradita Para la banda tropical 274 4040 Al primer llamado Tiramos la entrada Libra para la persona Que llame Ahí se nos va a ir Otra entradita Por supuesto Para el Para ir a ver A la super banda Tropical De Vallenar La super banda Tropical De Vallenar Solamente llamando Al 274 4040 ¿Preguntas ingenio? Ya 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 Vamos con otro llamado Hola Hola buenas noches Hola Hola como estas Bien gracias Con quien tengo el gusto Con Carmen Carmencita Cuénteme Carmencita Eh no te voy a dar el numero Que numero De cuantos De cuantos De cuantos Quiere participar usted o no Carmencita No 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 ya Pero es que ya regalamos una po Ah ya Era para primer llamar Y me va a regalar una entrada O un si Que quiere El si Ya pero tiene que responder una pregunta ingenio Ya No puede decir si ni no Ajá Un minuto Si Ok Ok Va por el si O por la entrada Por el si De Casablanca Por supuesto Para ir a ver a la super banda Tropical De Vallenar Primera vez En Casablanca Eso es yo y derecho Esa es la verdad Pero con principio Y de Seinique Chile Sigue la Julia Y el estilo De A American Sound 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 Y haciendo recuerdos a esta hora de la noche con American Sound Sound Compadre Se nos viene todo el ritmo Sound 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 No es lo mismo que Sound Saulero ¿No es cierto? Ah si No vamos Compañero No es lo mismo el Sound que Sound Saulero ¿Al aire? Por favor Ya Pregunto si quiere ¿Quiere conquistar? Aló Aló Quiero hacer un aviso público ¿Qué hago un aviso público? Dígame Quiero hacer un aviso público ¿Qué aviso público? Cuénteme Lo que pasa es que en el turno me devolvió un placer nariz No sé Se está cargando DJ hoy día ¿Te acuerdas que es Nicolás Vera? Oye Luchito Me están agarrando mal de ser ¿No queréis venir a la radio? No te pierdas de nuevo Luchito Saludito ahí para el amigo El amigo que lo está llamando ya en la radio Ese está en espacio cero ¿Te apuesto? Probablemente Probablemente Pero Buena talla Buena talla Seguimos con la música A esta hora de la noche llega American Saul American Saul ¿Ah? Dígame usted ¿Usted le sale bien? American Saun 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 Vamos con la música A esta hora de la noche llega American Saun Déjame quererte mi amor Déjame quererte ¿Otra vez? Saquese eso de la boca ¿Qué cosa? Ida Seifique Chile Siga la cumbia Y el asilo De America Son, son, son Y muévete Si, si, si Wow, si te matas, te matas, te daño ganadía más y más Besándome la paz en ti, soñando que a mi lado estás Wow, si te matas, te matas, te daño ganadía más y más Besándome la paz en ti, soñando que a mi lado estás Déjame quererte otra vez, déjame amarte como ayer Déjame quererte otra vez, déjame amarte como ayer Gracias por ver el video.